Así vamos, cuarta edición de Bajo el Árbol, una fiesta que han estado bien animadas y que hemos dado especialmente para la salsa, para la salsa caraqueña y bueno, en esta oportunidad con una banda que es legendaria dentro del mundo de la salsa en Caracas que es el grupo Mango. Por eso es que temporada de mango en la clave. Sí, ese es el juego de palabras con eso. ¿A qué atribuyes el éxito que ha tenido rescatar la salsa como género musical? Bueno, Lila, pero qué pregunta para nosotros los salseros. ¿Qué te puedo decir? Entre las nuevas generaciones cada vez, perdóname, pero yo en mi época universitaria de bachillerato los chamos no querían bailar salsa. Es verdad. Ahora tú ves a los adolescentes más bien queriendo aprender a bailar salsa porque están descubriendo no solo que se trata de música maravillosa sino que tiene sus virtudes, invitar a alguien a bailar salsa. Échale salsita, ¿no? Así es. Bueno, fíjate, la cuestión no es que estamos rescatando la salsa sino que estamos haciendo una fiesta especial para la salsa porque la salsa siempre ha estado existiendo en Caracas. Estos músicos han estado tocando, pero lo que estamos haciendo es darle relevancia a cómo hacerlo para su presentación porque están acostumbrados a tocar en sitios muy pequeños, sitios muy apretados, quizás sitios que no tienen las condiciones, pero la gente va. Entonces decidimos como que, bueno, vamos a hacerlo bien a lo grande y con las condiciones que nos gusta a nosotros por lo menos en la producción de Bajo el Árbol y Papillón, que somos los que estamos haciendo esto, que las condiciones son que sea al aire libre, que sea un sitio muy fresco, muy ameno, donde el sonido pueda estar acorde a que tú puedas conversar y también puedes ir a bailar porque en los sitios cerrados tienes ese problema. No puedes conversar. Terminas sordos, entonces, bueno, que tengas comida, bebida y que la puedas pasar. ¿Y cuánta gente cabe ahí bajo el árbol? Hasta ahora hemos llevado 300, 400 personas por ahí, entre 300 y 400 en cada edición y lo otro es que, bueno, tratamos de que tenga las condiciones óptimas para quien vaya a bailar. Un ejemplo es que tenemos un estacionamiento VIP, tú llegas, entregas las llaves, te vas a bailar y luego regresas a buscar tu carro. Ok, ¿y bailas sobre qué piso? No, tenemos un piso bien... Bien chévere. Sí, bien macizo, porque aunque sea al aire libre, tenemos un piso bien sabroso. ¿Y la salsa en tierra sí es como más difícil? No, complicado, que si vas con tacones. Tú ya estás practicando tus pasos, ¿no? Totalmente. ¿Cuál ha sido la experiencia con los previos? Porque además recuerdo que la última vez que conversamos, todavía no se sabía la ubicación, había que comprar primero la entrada para después descubrir este lugar, quien fue seguramente repite. Sí, exactamente. La ubicación todavía sigue siendo la misma, pero recuerden que Bajo del Árbol tiene ese juego, ¿no? Que nosotros cambiamos la situación, la ubicación. Una campaña de enigma, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, lo que no decimos la ubicación es para que no se nos aglomere la gente en la entrada. Queremos que la gente que vaya esté cómoda y no hagan colas de ningún tipo. Entonces, esa es una de las maneras que aprovechamos a decirle a la gente, aproveche y compre su entrada y ya se agotaron las preventas. Entonces, eso es una buena manera de... Eso lo agradecemos, no sabes cómo, porque aquí no puede... Una gente ve una cola porque se pega ahí, ¿no? Sí. Entonces, no hacer cola, bueno, ya eso es... Eso es lo que no queremos. El cielo. No nos gusta a nosotros, no queremos que la gente lo pase. Claro. Y sí, la ubicación es maravillosa, es al aire libre, en bosque, dentro de Caracas, no hay que robar mucho. Pero además tiene una particularidad porque siempre incluyen cosas vinculadas al arte, no es solo un lugar bonito, sino que además hacen de ese sitio un sitio en el que la música está presente, pero también las artes plásticas, también otro tipo de manifestaciones que hacen de eso una experiencia integral. Sí, fíjate, nosotros desde el principio, desde que empezó Bajo el Árbol, siempre hay un invitado de artes plásticas porque son pocos los sitios para los nuevos artistas. Las galerías tienen una programación como de un año entero, si tratas de buscar una... Un espacio. Hacer algo, un espacio, es difícil. Entonces nosotros, nos escribe muchos amigos, mucha gente para presentar sus proyectos. En este caso vamos a tener dos artistas visuales, uno es Juan Olmedillo, que aunque es cantante de los mentas, también hace visuales, y tenemos a Take Out, que es una compañía de diseño de unos chamos jóvenes, pero muy, muy experimentados ya en la materia, que van a estar haciendo las visuales que vamos a ver esa noche. Oye, pero Juan Olmedillo también está en un proyecto La Pequeña Revancha, si no me equivoco. Sí, también, él ha hecho muchas cosas. Y por otro lado tenemos unas lámparas de un amigo que trabaja con reciclaje, y vamos a ver unas lámparas que van a estar alumbrando la noche en diferentes puntos del bosque. Ahora, la Orquesta Mango es del año 1974, se dice fácil. ¿Quiénes la integra? ¿Quiénes van a estar allí? Fíjate, de la formación original tenemos a su bajista como director principal, y él es el que va a estar dando la cara por ese mango de esa generación, de esa época. Otros han fallecido y otros están fuera de Venezuela. Ok. Entonces, pero el sonido que ellos mantienen, o que el bajista quiere, es el mismo de los discos, de los cinco discos que sacaron en esa época. Bueno, tenemos mango original y mango injerto en esa presentación. Y mangas también. Exactamente. Bueno, reitera la invitación, ¿y dónde están disponibles las entradas? Claro que sí. Este viernes 24, la clave es la fiesta, tenemos al grupo Mango, como música en vivo, tenemos a los DJs, el Palmas y a Veneno Sonidero, tenemos artes visuales, tenemos comida, bebida, estacionamiento privado para todos ustedes, y las entradas son a través de maketicket.com.ve. Eso es facilísimo. Ahí, una vez que compran la entrada, les llega la dirección. Bueno, eso es este viernes, 24 de noviembre, no se lo puede perder. Muchas gracias, Danel. Además, para conseguirse a Rafael Arraiz Luca con sus pasos de salsa en la pista de baile. Así es, echando un pie, y mientras tanto, vamos a escuchar a Tercio Pelados cantando Bolero Falaz.